Bien, pues vamos a hablar justamente del tema sanitario, hablando de este moderado optimismo que mostró ayer el Ministro de Salud, diciendo que el PIC podría haber pasado el 11 de febrero. Claro, uno dice, ha habido cierta estabilización en la cantidad de nuevos casos, pero hay también preocupación porque aumenta la cantidad de hospitalizados, que ha sido algo a lo que hay que ponerle la lupa, sobre todo con Omicron. Febrero fue un mes con las más altas cifras, por ejemplo, de fallecidos y hospitalizados, después de casi siete meses, por lo tanto hay que poneros con esto. Solamente piensa, en enero la cifra de hospitalizados llegaba a 400, se mantenía en esa tendencia, decíamos, bueno, por lo menos la tendencia de hospitalizados no ha aumentado, ahora es sobre mil. Vamos con la Dani González para poder profundizar en este tema, porque obviamente estamos mirando día a día y proyectando también, Dani, lo que podría seguir pasando con esta pandemia y sobre todo con el efecto de Omicron. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, ha aumentado mucho la cantidad de personas hospitalizadas, 113% solo en tres semanas. Es eso lo que ha informado la autoridad sanitaria en los últimos reportes. Y hay varios temas que se abordan respecto a esta situación. ¿Qué tan importante es la vacunación? ¿Cuál es el escenario que se ve para futuro, para las próximas semanas? Para eso queremos conversar con el doctor Alexis Calergis, académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio en Inmunología. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Daniela. ¿Cómo está? Un gusto saludar a usted y a las personas en el estudio y también a la audiencia que nos escucha. Doctor, empecemos hablando del pic de contagios. Hace dos viernes atrás tuvimos 38.000 casos aproximadamente y hemos ido bajando en esa cantidad. ¿Se debería mantener esa tendencia para el resto de las semanas? Bueno, hemos observado efectivamente que había una desaceleración del número de casos, algo equivalente a ser observado en otros países que han sido golpeados por esta variante. Tenemos que recordar que este virus tiene esta particularidad de ir cambiando y las variantes han ido demostrando particularidades, diferencias. Si hay una, en el caso de Omicron, es justamente su mayor nivel de contagiosidad y transmisibilidad. Por lo tanto, hemos llegado a cifras récord de casos en las últimas semanas. Afortunadamente, estamos aparentemente en una situación de desaceleración del número de casos, lo que podría ser una señal de que se está estabilizando el virus. Esto tiene mucho que ver con el comportamiento que ha tenido el virus justamente en otros países, en particular en el hemisferio norte, pero también tiene que ver con el avance de la vacunación que hemos logrado en nuestro país, que sin duda tiene la capacidad de proteger contra el virus. Doctor, ¿qué hay detrás de la cifra de pacientes hospitalizados en UCI? Son más de mil, un número que solo se compara con agosto del año pasado. Hay algunos hospitales que han tenido que reconvertir camas o hacer traslado de pacientes críticos. ¿Qué nos dice esa cifra? Bueno, muy preocupante y es justamente el resultado de la acumulación de casos. Hemos tenido un altísimo nivel de contagios justamente por esta variante que tiene estas particularidades. y en particular en personas no vacunadas o personas que tengan alguna comorbilidad o enfermedad de base, el virus puede golpearla fuerte. Entonces, hemos visto que este número mayor de personas hospitalizadas, personas en UCI, se ha ido, en el fondo, sumando en la medida que ha pasado el tiempo, porque esta es una enfermedad respiratoria de desarrollo lento. Entonces, es algo que era esperable a raíz justamente del mayor número de casos. Si no tuviéramos el nivel de vacunación que tenemos, la situación sería sin duda mucho más grave. Doctor, pensando que ahora el 7 de marzo comienza la inoculación ya masiva de la cuarta dosis a mayores de 18 años, quiero preguntarle qué tan importante es eso para el escenario futuro de la pandemia. Bueno, efectivamente, gracias a los estudios científicos clínicos que estamos haciendo en Chile, en colaboración con otros países, hemos podido ir anticipando cómo la inmunidad y la efectividad de las vacunas van cambiando en el tiempo. Lamentablemente, hemos observado que tanto la inmunidad como la efectividad de manera natural han ido disminuyendo. Por lo tanto, recomendamos tempranamente este primer refuerzo. Esto fue el año pasado. Y ese primer refuerzo demostró, cuando uno cuantifica los niveles de anticuerpos y niveles de células inmunes, que reconocer al virus aumenten significativamente, acabamos de publicar ese trabajo científico. Y también ocurre lo mismo con la efectividad de las vacunas, gracias justamente al refuerzo. Así que, este segundo refuerzo es necesario para reactivar, volver a incrementar los niveles de anticuerpos, porque mientras tengamos una situación en la cual lo natural, lo que ocurre es que la respuesta inmune va disminuyendo en el tiempo, eso hace que baje la efectividad de las vacunas, y al mismo tiempo tengamos este altísimo nivel de circulación viral con variantes, es fundamental contar con refuerzo. Así que este segundo refuerzo es muy importante. Doctor, ¿qué pasa con la cantidad de fallecidos que ha bordeado los 100, por lo menos esta última semana? Se lo pregunto porque al principio se nos había dicho que Omicron era más leve, que no iba a causar tanta letalidad. Sin embargo, hemos tenido cifras muy preocupantes asociadas a los fallecimientos. ¿Qué significa eso? Claro, desde nuestro equipo hemos sido bien insistentes en plantear que no es correcto comparar Omicron con un resfrío leve o una gripe. De verdad, es un virus distinto, el coronavirus es distinto al virus del resfrío, al virus de la influenza. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos porque todavía no lo conocemos suficientemente bien. La ciencia lleva dos años, poco más de dos años estudiando este virus. Por lo tanto, no podemos asumir de que es un resfrío o una influenza, no es así. Y eso está quedando lamentablemente demostrado con las tasas de hospitalización y, como usted indica, también con los muy lamentables fallecimientos a raíz de esta infección. Por lo tanto, el llamado sigue siendo primero a vacunarse las personas que no lo han hecho, ponerse la dosis de refuerzo y también a evitar el contagio, ocupando más carillas y distanciamiento físico. Y recordar que mientras no tengamos una vacunación equitativa a nivel global, vamos a estar expuestos a circulación viral. Porque hay vastas regiones del planeta, países donde la vacunación ha avanzado muy lento. Y eso expone a las personas que viven ahí a enfermarse y también a ser fuente de nuevas variantes. Eso le iba a preguntar. Hemos hablado también de la aparición de esta nueva variante, Omicron 2, que preocupa, llama la atención. El ministro decía que podríamos vernos enfrentados a una nueva ola. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que se ve para el escenario futuro? Sabemos que los contagios deberían disminuir, pero pensando en la mitad de año. ¿Qué es lo que se ve desde los estudios científicos? Bueno, lo que se ha estudiado hasta ahora es que una nueva variante, una subvariante derivada de Omicron 2, esta Omicron 2, que tiene un número importante de cambios. Se ha descrito que es más contagiosa, 1,4, 1,5 veces más contagiosa que Omicron. Por lo tanto, es una señal de que tenemos que seguir cuidando de que la pandemia sigue en pie y los estudios deben empezar a realizarse. Estamos ya trabajando nosotros en implementar los ensayos para poder determinar si la inmunidad que genera la vacuna tiene la capacidad de reconocer, tanto por anticuerpo y con células inmunes, a esta nueva variante Omicron 2. Esos datos son importantes porque reflejan el nivel de protección que inmunitariamente genera la vacuna frente a esta nueva variante. Doctor, ¿por qué Omicron o las variantes que han surgido a lo largo de la pandemia afectan más a la población mayor de 70 años? Así nos decía el ministro, que hay gente mayor de 70 años y con comorbilidades. ¿Por qué a esa gente es la que tiene más riesgo de caer hospitalizado? Bueno, por eso es que este virus es distinto a lo que conocíamos antes. Por eso es que no es correcto hacer analogías con otras enfermedades en términos de la severidad. Es un virus complejo porque vemos que requiere que las personas tengan una respuesta inmuna sólida para poder, sólida y balanceada para defenderse. Y personas que tienen comorbilidades o enfermedades de base pueden tener cierto nivel de inmunosupresión y esa inmunosupresión la hace más susceptible a la enfermedad y al mismo tiempo con menor capacidad de responder a la vacuna. Y por lo tanto, esa población requiere, sin duda, el refuerzo de la inmunidad de manera prioritaria. Doctor Alexis Calergis, académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio en Inmunología. Muchas gracias por este tiempo, por esta entrevista. Hay importantes datos que tienen relación directa con la vacunación. Es la estrategia fundamental, ir avanzando. Ya desde este 7 de marzo, las personas mayores de 18 años podremos acceder a la segunda dosis de refuerzo. Algo que es fundamental para pensar en un buen escenario de la pandemia, pensando que también se ha visto una disminución de los contagios estas jornadas, las últimas. Esperamos que eso se mantenga así, pero la verdad es que todo depende de la inmunización de la población y, por supuesto, de las medidas sanitarias. La mascarilla es lo fundamental. Claro, claramente es el tema del autocuidado muy importante, además de la vacuna. Dani, que estés muy bien. Muchas gracias. Buenos días, Dani. Van? ¿Aplau00?